Te comparto en este vídeo lo que realmente se necesita para pasar del caos a la calma. Ahora voy a compartir contigo el secreto para construir un negocio productivo y escalable. Mi nombre es Lizanda Ramos y ayudo a empresarias a crear sistemas y automatizaciones para poder disfrutar de su vida y a la misma vez conseguir el balance con su negocio y su vida personal. Quiero brindarte algunos consejos prácticos sobre cómo, qué y cuándo necesitas hacer las cosas dentro de tu empresa y quién necesita hacerlo. Todo es saber y anticipar lo que haces, cuándo lo haces y cómo lo haces. Si esto es un tema completamente extraño para ti, te voy a estar dejando debajo de este vídeo. Es otro vídeo que yo he creado donde te explico un poco más sobre los procesos para que así lo puedas entender mejor. Vamos a sumergirnos. El paso número uno define lo que hace tu negocio. Lo primero es lo primero, tenemos que averiguar, lo que hacemos y atenernos a ello. Por ejemplo, en mi negocio producimos vídeos de YouTube, publicaciones de blog, newsletter, transmisiones en vivo semanales para nuestros miembros de Atomedia Digital, mastermind mensuales para nuestros miembros de membresía de Kajabi y etcétera. Ahora es tu turno de escribir lo que hace tu negocio. Es importante que tengamos físicamente todo lo que hacemos fuera de nuestra cabeza en un papel. Sí, miren, tan simple como una libreta y apuntar qué es todo lo que tú haces, ¿ok? De hecho, también te voy a compartir un enlace a un taller gratis que yo ofrezco en el cual podemos hacer esa tarea juntas. Bien, una vez que hayas descubierto todo lo que haces, es hora de evaluar. Pregúntate, ¿puedo eliminar alguna de estas cosas? Muy a menudo vemos a dueños de negocios que hacen 100 cosas diferentes, que luchan por sistematizar su negocio. Es mucho más fácil sistematizar una cosa que 100 cosas. Por lo tanto, averigua qué es lo importante y qué podrías eliminar. Para resumir este primer paso, esto es lo que vamos a hacer. Averigua lo que haces. Asegurarte de que realmente es lo que quieres hacer, ¿ok? Evitar agregar cosas por agregar cosas y enfocarte realmente en hacer. Paso número 2. Acepta que las operaciones fáciles y de bajo estrés son nuestra nueva normalidad. Si hay algo con lo que deberías irte hoy, es que lo simple es bueno. Ten eso siempre en tu mente. De hecho, simple es lo que debes esperar. Cuando comencé mi negocio, solía creer que necesitaba sentirme, que las cosas eran bien difíciles de lograr. Cualquier cosa menos que difícil. Me hacía sentir incómoda y que si realmente no estuvieras haciendo nada. Esto se quedó en el pasado. El trabajo puede y debe ser simple y fácil. El trabajo no tiene por qué ser duro todos los días. Cuando crees que el trabajo debería ser difícil, estás dando la bienvenida a caos en tu vida laboral. Ahora, has asumido el papel de bombera. Si simplemente tratamos la postura opuesta y cambiamos nuestras expectativas en el trabajo, de repente no tenemos tolerancia para el caos. Entonces, comencemos a encontrar formas de arreglar ese caos en lugar de someternos a él. Lo único con lo que debes irte de aquí hoy, es aceptar que la facilidad es nuestra línea de base. Paso número 3. Prioritizar el proceso sobre los proyectos. Esa es buena. La idea aquí es que el proceso es estándar, predecible y tiene un resultado conocido. Ten eso claro. Eso es un proceso. Lo voy a repetir. El proceso es estándar, predecible y tiene un resultado conocido. Tú sabes lo que te va a dar. Por ejemplo, ¿cómo se envía un correo electrónico? Eso es un proceso. Debes concentrarte en los procesos que conoces y tratar de mejorarlos cada vez que los realizas. Un proyecto, por otro lado, es nuevo e impredecible. Es posible que sepas en qué dirección se dirige, pero es posible que no conozcas el destino. Por ejemplo, si nunca has tomado el tiempo de actualizar tu web, no sabes nada de trabajar con las herramientas que tienes tu web y estás a punto de hacerlo por primera vez, eso es un proyecto. Es nuevo, es emocionante, dado que es algo que no haces con tanta frecuencia. Si fueras un desarrollador web, sería un proceso. Pero como es algo que solo hacemos una vez en cuando, es un proyecto. Hacer esta distinción clara de nuestra mente, siempre nos enfocamos en desarrollar procesos y dejar para luego los proyectos, es una habilidad clave. Cuando más procesos, más pasos predecibles, identificamos y optimizamos mejor. Cuando haces un proyecto, te ves obligada a dedicar mucho tiempo y aprender habilidades que solo necesitas para una sola vez. Como dueña de un negocio, debes preguntarte a ti misma, ¿debo invertir mi tiempo aprendiendo habilidades que solo necesitaré para un proyecto de una sola vez o debo invertir mi tiempo en procesos que se realizan realmente? Siempre debes elegir el proceso sobre el proyecto y centrarte en construir e implementar nuevos proyectos solo cuando sean necesarios. Paso número 4. Sé proactivo en lugar de reactivo para recuperar el control de tu día. Rutina versus tarea es muy similar a procesos versus proyectos como el paso número 3. Por ejemplo, tengo una cosa llamada problemas. Un ejemplo son los enlaces rotos en la web. Son algo que se da muy a menudo. Entonces podemos colocarlo mejor en una tarea rutinaria que es de emergencia. ¿Por qué? Porque si ya lo sabemos, podemos delegar a alguien que todas las semanas verifique los enlaces en la web que todos estén funcionando. Así te evitas que un cliente venga y te diga el enlace tal no me funciona. Pero ya tienes a alguien que lo está preveniendo, como que ya estás resolviéndolo antes de que se convierta en un problema. Ahora mi semana está dedicada a rutinas predecibles porque ya sabemos las cosas que pueden ocurrir y estamos haciendo cosas para evitar que eso ocurra. Ahora, no quiere decir que todo sea perfecto y que nunca va a ocurrir nada. Siempre puede ocurrir cosas que no esperas, pero como tiene lo demás tan organizado, cuando ocurren estos momentos diferentes, vas a poder tener tiempo de poder ir, trabajarlo inmediato y dejarlo listo. Recuerda, proactivo que son tareas rutinarias, es mejor que reactivos tareas de problemas. Y un consejito que te voy a dar. Las tareas que son proactivas son mucho más fácil para delegar. Ten esos siempre en mente. Una vez que tú construyas estas rutinas, ya podrás delegarlo. Ahora, cada vez que se rompe un enlace, no me tengo que preocupar porque sé que hay alguien en equipo que va a estar pendiente a esos detalles. Tú puedes ver las rutinas proactivas como un campo de defensa contra toda la incertidumbre en el mundo. Es como un viaje, no un destino. Ahora sí, como ocurre en todos los casos, las cosas no ocurren de la noche a la mañana. Recuerda que aunque tengas todos tus sistemas, siempre van a ocurrir momentos, pero lo mejor de todo es que ya tú vas a estar preparada para poder enfrentarte a esos momentos y poder trabajarlos de una forma mucho más simple y así poder continuar con tu día. ¡Listo! Eso era todo por hoy. Espero que este contenido sea de mucho valor para ti. Recuerda que te dejo varios enlaces debajo del vídeo que te pueden apoyar con mi vida. Con todo el tema de poder crear sistemas en tu negocio. Y al final de este vídeo también te sugiero el vídeo de procesos para que puedas entender mejor todo lo que estuve hablando. Comienza a implementar estos cuatro pasos y tú vas a ver que vas a poder crear un negocio sistematizado y por supuesto que va a poder ser un negocio de éxito. Nos vemos en un próximo vídeo. Bye bye! ¡Suscríbete al canal!